Este es un equipo, es un equipo que tiene una coherencia, que sabe hacia dónde quiere ir. Cuando nosotros hablamos de apoyarlo a Daniel Scioli el día 9, a Juan Manzur como gobernador, yo como senador, con la carta de compromiso que le hicimos firmar a Daniel Scioli, es seguir dando solución a los tucumanos. Acá en esta zona, por ejemplo, tenemos que seguir haciendo vivienda, soluciones habitacionales, el asfalto. Estamos en la entrada del barrio Ciudad de la Norte, un barrio nuevo, vos ves la alegría de ellos, donde hoy estamos inaugurando 8 cuadras de cordón cuneta. Todavía nos faltan muchas cosas, pero bueno, va cambiando el barrio, va mejorando, está limpio, los vecinos están contentos y bueno, prontamente vamos a entregar las escrituras, que eso es lo que más nos reclamaban ellos, así que felices y bueno, con el compromiso, más firme que nunca, de seguir militando, seguir acompañándolos, seguir siendo gestores de ellos porque entendemos que este barrio lo necesita. Como yo siempre digo todos los días, tratando de mejorar un poco la vida de los tucumanos. Ustedes lo ven a los vecinos, cómo están de contentos, felices, porque el solo hecho de que uno esté, se ocupe y se preocupe. Y esto habla que hay un equipo que está trabajando para que Tucumán mejore mucho más, porque en definitiva, si bien es cierto, si ha hecho cosas, también nos están faltando muchas cosas. Y yo como senador voy a ser un soldado más de los tucumanos, para tratar de sacarle al presidente de la nación todo lo que necesite Tucumán para que no se pare, porque la expectativa de la gente es grande, antes no había expectativa. Hoy la gente no está pidiendo más y yo como senador lo que voy a hacer es eso.